Mi hijo se llama Henry Giovanni Jala Sánchez, que le pido que me lo dejen libre porque él ha sido parte del Comité del Protección Civil. El hijo de Juana forma parte de las más de 47.000 personas capturadas durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde finales de marzo del presente año. Lo agarraron el 1 de abril a las 4.45 de la tarde. Henry es descrito como un joven trabajador y colaborador con su comunidad en el lago de Ouija, Metapán. Porque ya cuando mi esposo se enfermó, yo ya le dije, mira hijo, ya el estudio ya no va a ser igual porque yo me toca que irme hasta allá a trabajar, a sacar, a hacer la milpa, a fijolar. Vaya, mamá está bien, me decía él. Entonces ya él ya se dedicó mejor a trabajar en la tierra conmigo y cuando los sábados y domingos a caracolear. ¿Dónde ocupaba el patrón? Para allá a pescar. Aquí está la lámpara, aquí está la careta, buscar de la laguna. Para caracolear. ¿Ves? Para hacer la lámpara en la noche. Hay un tiempo que no se abra caracol ni pescado. Allá al río me llevaba a ir a cangrejear. Llegó a reaccionar cuando ella se agarraba a ver que aprendió, mamá, es verdad. Es bonito ganarse dinero así, me decía, andar cangrejeando. El presidente de la protección civil, del comité de nosotros, los llamaba, el grupo, vaya hijo, vámoslo. Él recogía basura, él no tenía pena, él recogía basura. Él se iba, si había un palo, él le botaba con hacha a botar el palo donde estaba, que iba a bajar el carro. Pero si él le hacía, que decían que se había ahogado tal persona allá, él trataba la manera de, no, dice bastante, porque nadie aguanta hasta lo hondo va. Pero sí rebuscaba él para todo eso. Estaba cargado en el motor de la lancha, porque él era el que tenía más fuerza por su hipote, por ser joven. Es el más joven de todos aquí nosotros. Es el que hemos pasado todo el tiempo con él, andamos trabajando juntos. Mira, hijo, le decía, este es bueno andar. No, no hay un salario de uno, no hay nada de recompensa para nosotros de que lo van a hacer. No, hijo, pero este es bueno para que vos, más futuro, te puedas hacer otra cosa más grande, le decía, en este grupo. Te puedes ir para un salvador, le decía, mira, íbamos a apagar juego, entre el centro también. Él me llevaba a la bomba, a apagar juego esa montaña del San Diego. Al momento de su captura, al joven de 20 años se le decomisó su documento único de identidad. Le voy a traer mi volado con certificación, le dije yo, de que somos parte de un civil. No, me dijo, no hay nada más, me dijo. Allá se va a investigar más, me dijo, pues miren, no han venido a investigar. Todo el mundo de la comunidad le van a decir, no, que es un trabajador, porque lo han visto trabajando, no lo han visto vagando, como otros vagos que ahí andan. Yo espero que vinieran a investigar eso, porque es duro, para mí es duro. Ya lleva cuatro meses. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.